La Fiscalía General de la República trabaja para frenar la liberación del mochomo. Esto luego de que un tribunal judicial del Estado de México ordenara que Ángel Casarrubia Salgado quedara en libertad a los primeros minutos de este miércoles por inconsistencias en las pruebas presentadas. El mochomo es señalado por los padres de los estudiantes de Ayotzinapa de haber ordenado su ejecución como líder de la organización criminal Guerreros Unidos. Tras casi seis años de búsqueda fue detenido este lunes en Metepec.